Buenas tardes, mi nombre es Ángel Martín Lugardo Martínez y esta es la actividad 15 de pensamiento filosófico y es acerca de qué es filosofía para mí. Para mí la filosofía es una forma de estudio de las cosas que era muy usada antiguamente porque no se tenía conocimiento de casi nada, por lo cual era usada actualmente pues ya hay muchas formas de obtener conocimiento mediante el teléfono, entonces siento yo que no es muy usada por eso, pero en sí era una forma de obtener estudio, de obtener conocimiento mediante el uso de tu cabeza, de pensar. ¿Por qué me baso en eso? Porque de esa manera se llegó a la conclusión de muchas cosas, o de hecho hasta se hicieron ramas por así decirlo, como los racionalistas y los empiristas, que los racionalistas pensaban que todo provenía de la razón y los empiristas pensaban que todo era a partir de los sentidos, entonces de ahí se empezaban a separar, pero todos querían llegar a una conclusión, el qué de las cosas. De esa manera ellos pensaban y querían llegar a una conclusión, a un resultado. Es por eso que yo lo que pienso sobre qué es filosofía es que es un estudio que se hace por tu razón para llegar a una conclusión, a un resultado, algo que se pueda ver o leer y qué más. También, por ejemplo, de esa manera fue como se fueron haciendo las distintas versiones de cómo se creó el universo, que por ejemplo, que la evolución del hombre, que de Dios, y esas cosas fueron hechas a partir de una duda, de por qué existimos o cómo es el universo, todas esas dudas es lo que busca la filosofía, busca responderlas mediante pensar, haciéndote preguntar cosas y de esa manera conectándolas para llegar a lo que quieres. Entonces, por ejemplo, muchos creían que la Tierra era el centro del universo y se demostró que no. ¿Y cómo? Pues pensando, primero pensando, sobre todo en la antigüedad, que era cuando no se tenían los recursos necesarios para saber si estaban en lo correcto. Entonces, por ello, yo creo que la filosofía fue una rama muy importante y es una rama muy importante porque al final de cuentas no sabemos todo, aún siguen habiendo dudas de muchísimas cosas, que son los agujeros negros, por ejemplo, y una persona al final sí sabe qué es la filosofía, que puede usarlo para llegar a saber qué, pero sin embargo, pues es prácticamente eso, es una rama de estudio con la cual mediante el uso de tu cerebro, por así decirlo, llegas a una conclusión y eso es lo que es para mí.